Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Así es, así es queridas compañeras, déjeme decirle que hoy en tus zapatos Malcom fue el indicado de ir a hacer todas estas actividades que usted como emprendedor está realizando Así que usted quiere ver a Malcom desde el centro ahorita, así que acompáñeme a verlo en Que Locura Anda el día de hoy Bueno amigos y amigas, el día de hoy me he venido aquí al centro para que usted pueda disfrutar de no solo una gran persona Sino que un delicioso helado, si usted viene al centro tiene que probar estos conitos que tiene por acá Y estoy con, ¿cuál es su nombre? Carla Yulissa Pune Cuénteme, ¿qué es lo que usted ofrece al público? Le ofrezco un rico cono helado y vaso de screen rico helado ahí de chocolate con fresa Le damos ya todo lo, está detallado para usted ¿Cuánto vale para que la gente lo pueda saber? 12 lempiras el vaso y a 7 el cono 12 el vaso y a 7 el cono ¿Y cómo le ha ido ahorita? ¿Ha vendido poquito, mucho? Pero mire, yo lo que quiero es que la gente también pueda disfrutarlo Así que, ¿qué le parece si yo le ayudo a vender el día de hoy? Perfecto, entonces mire, yo tengo una gente por acá que está, mire, esta pareja que está por aquí, estos amigos Ey, ¿qué les parece si puedan comprar un cono? Mire, 5 lempiras para que le invite a ella, para que le demuestre O uno de 12, ¿cuál va a comprar usted? ¿El de 5 o el de 12? Este tipo es duro de matar Mire, que está haciendo calor O bueno, a veces ahora a las mujeres les toca invitar al hombre ¿Qué le parece si usted le da el uno de 5? Ah, perdón, perdón, podrían repetirlo Mire, para que lo disfrute, es de chocolate y vainilla, mire, así como dice el morenito de blanquito Disfrútenlo, ¿qué le parece? ¿Le va a invitar a ella? Creo que no estás entendiendo el mensaje Uno, mire, para que se lo dé ¿Verdad que quiere uno? Mire, si quiere uno ¿Este es el de 12 o el de 5? ¿Este es el de 12? Ahí está, mire Y así, mire, ya tenemos al primero cara que pueda disfrutar Pero mientras aquí se lo están cobrando Yo se lo voy por acá a proponerle a más gente Caballero, ¿qué le parece comprar un cono de 5 lempiras? Así viene lo chido Mire, con este calor que está haciendo Y tenemos otro amigo Mire, amigo, un cono de 5 lempiras para apoyar a los emprendedores, a las jóvenes Para que pueda disfrutar con su amigo aquí a la par platicando ¿Qué le parece? Uno de 5 Mire, 5 lempiras le cuesta nada más para que lo disfrute Uno le damos Bueno, ella tiene suelto, ¿verdad que tiene suelto? Ella tiene suelto, no se preocupe Uno de 5 lempiras para que esté refrescado Mire, qué calor está haciendo aquí en Tegucigalpa Es más bipolar que la mujer Porque hace frío un día y en la tarde hace calor Pero mire, con este helado que va a disfrutar aquí en el parque central Usted la va a pasar bien ¿Y usted, caballero, quiere comprar uno de 5 lempiras o de 12? También, también lo vamos a hacer Pero mire, ahí está el conejo Cómo no, sí lo hacemos Pero lo podemos hacer con usted Pero vamos a seguir disfrutando Mire, es de él Ahorita le lo respondo Pero sí, ahorita le lo respondo No se pruebe, mire, ahí están los 100 lempiritas Este chino está loco, hay que largarnos Entonces, para que se lo pueda brindar ¿Un vaso de screen o un cono? El cono vale 5 ¿Solo ahí le va a invitar? Ok, perfecto, es 5 Así de fácil la gente puede disfrutar Y así como usted, apoya a todos los emprendedores Que están en Honduras Porque solo nosotros ayudamos al pueblo Con esto regresamos al estudio